Pues bien, los materiales que vamos a utilizar para esta prueba son estos, varilla cuadrada de media sólida, varilla redonda de media sólida y una solera de un cuarto de espesor y les hemos hecho un pequeño canal a lo que es la solera, también al cuadrado y pues la varilla redonda ya tiene ahí el canal y vamos a utilizar soldadura 6013 de un octavo. Y bueno, básicamente vamos a ocupar tres cosas a la hora de hacer el vertical, creo yo son las tres más importantes, para mí así lo es y es la forma en cómo vamos a mover el electrodo o el brazo, no vamos a mover la muñeca o no vamos a utilizar el movimiento de la muñeca, tampoco del codo hacia adelante, sino que vamos a utilizar todo el brazo y el movimiento siempre tiene que venir de lo que es el hombro, para que a la hora de que venga el movimiento del hombro tengamos mayor precisión y mayor estabilidad, entonces vamos a poner el brazo, vamos a utilizar todo el brazo, lo vamos a mantener en una posición y el movimiento lo vamos a venir haciendo desde el hombro para que de esa manera tengamos mayor precisión. Y como segunda cosa importante que vamos a hacer es el recorrido del electrodo más bien, en esta ocasión o en estos materiales lo más recomendable es que nunca sea hacia abajo, nunca lo vamos a hacer hacia abajo por los espesores y siempre lo vamos a hacer hacia arriba, cualquier vertical que vayamos a echar siempre y cuando sean materiales gruesos, creo yo de un cuarto o incluso 3.16 hacia arriba, tenemos que hacerlo en recorrido de abajo siempre hacia arriba. y bueno otra de las cosas es la inclinación de lo que es el electrodo, si yo pongo el electrodo ahí entonces estoy totalmente apuntando en esta posición, lo cual no sería correcto ni tampoco moverlo así, tampoco, sino que tenemos siempre que ir apuntando hacia arriba, tenemos que ir apuntando hacia arriba y para ello nos vamos a guiar con el mismo porta electrodo, lo podemos poner ahí y vamos a ponerlo en una de las partes que es muy común que la usemos y de esa manera nos vamos a guiar, ya nada más lo ponemos aquí, jalamos y más o menos esa es la posición que vamos a llevar y la vamos a mantener así hasta terminar, pero nunca ponerlo totalmente así, de esta forma, ni tampoco hacerlo de esta manera, sino así, ya sea un poco más, un poco menos, puede variar un poco, no importa, pero siempre y cuando esté dentro de este, de este rango y bueno por último algo muy importante va a ser los movimientos, que movimientos vamos a hacer a la hora de ir subiendo y aquí tenemos el electrodo más ilustrativo, entonces vamos a arrancar el arco, bajamos un poco, cruzamos, detenemos ahí un poquito, cruzamos, detenemos ahí otro poco, cruzamos, detenemos otro poco ahí, cruzamos, detenemos otro poco ahí, cruzamos y hacemos otra pausa ahí, cruzamos sin hacer pausa y sin detenernos y hacemos pausa en la otra orilla, cruzamos y hacemos otra pausa ahí, cruzamos y hacemos otra pausa ahí, cruzamos y hacemos otra pausa ahí y esa va a ser la secuencia, ir haciendo pausas en las orillas, pero nunca hacer pausa en la parte del medio, solamente vamos a cruzar por la parte del medio y siempre vamos a hacer las pausas en las orillas, sin hacer un zig zag tan largo hacia arriba o con mucho avance si lo hacemos con mucho avance no nos va a salir igual de bien entonces esa va a ser la técnica que vamos a utilizar y vamos a utilizar 110 amperes aproximadamente, 105 amperes, puede ser entre 105 y 110 o puede variar eso depende del lugar de la conexión de luz o la máquina con soldadura 6013 de un octavo y vamos a utilizar y vamos a utilizar y vamos a utilizar y vamos a utilizar y bueno finalmente tenemos aquí ya este cordón que lo hicimos en lo que es la varilla cuadrada de media y tenemos por aquí el otro que es en la varilla redonda de media y finalmente el cordón que hicimos en lo que es la solera de un cuarto de espesor y pues nos quedaron aceptable y pues nos quedaron aceptables y bueno esa es solamente una forma de hacerlo que en mi opinión personal creo yo queda aceptablemente bien y ya con la práctica y ya con la práctica pues poco a poco va saliendo mucho mejor pero la mejor opinión la tienes tú y no hay que confundir un vertical hecho con 7018 a un vertical hecho con 6013 que siempre en verticales va a tener mucha más ventaja hacerlo con 7018 o de un cuarto de un cuarto de espesor hacia arriba y no hay que apoyarnos con el poderosísimo like y no hay que apoyarnos con el poderosísimo like y no hay que apoyarnos con el poderosísimo alegría